Amigos de Acceso247.com, nosotros continuamos aquí en la conferencia de prensa de ExtremaFest y ahora me encuentro con Los Príncipes, Yensiel y Mike. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Todos, estamos bien contentos de estar aquí. ¿Vienen de Puerto Rico? De Puerto Rico directamente y contentísimos por la invitación que nos hace ExtremaFest. ¿Qué van a estar presentando a la noche en el ExtremaFest? Bueno, vamos a estar presentando lo que va a tener aquí con nosotros, los sonidos bestiales para estar escuchando temas del primer momento que eran los príncipes, también temas de invalidad de la grabación de los príncipes que nos dicen ahora que es el lado de la calle. Tremendo reventón es lo que va a haber esta noche allí, presentando los éxitos que nos quiero conocer en Latinoamérica, también en Canadá y parte de Estados Unidos, el tema de pecadoras que se está promocionando y presentando el sonido bestial que es lo nuevo de Los Príncipes, Yensiel y Mike. ¿Cuándo se suben al escenario? Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras. Voy buscando un corazón con el tuyo sincero, que tu pasado no era bueno, es verdad, pero no me interesa en este mundo nada el perfecto, dice la gente que estoy loco y por eso te quiero. Dice la gente que no eres señora, que no eres señora. Dice la gente que no eres señora. Bueno, es algo electrónico con la música de reggaetón, ¿no? Las melodías, es un dúo que está cantando, que no es el típico dúo que uno grita o chantea, el otro que canta, sino que es algo diferente. Los movimientos sexy hasta el piso, guitarra de ropa, bueno, no tanto, porque este se lo hace. No, pero... Por cinco pesos me quitan la ropa. Es barato. No, no, pero llamamos la atención muy rápidamente con el show activando a los latinos dentro de los Estados Unidos. El tema que están promocionando los pecadoras, ¿me comentaba? Pecadoras, sí, es un tema que llevamos ya... Es del primer disco, es del primer disco, llevamos ya un año y unos ocho meses corriendo Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos con ese tema. Y gracias a Dios aquí estamos hoy presentándolo también. ¿Alguna página? ¿Alguna página de internet que tengan para todos sus fans que quieran anunciar? No, no, todos los fans que pueden buscar a Jensen & Mike en MySpace. En MySpace, Music. Y en Facebook, Jensen & Mike, y en Twitter, Jensen & Mike. Antes de despedirnos rapidito, algún mensaje que le quiero mandar a todos a las personas de aquí en el Valle de Texas. A las personas del Valle de Texas, a los príncipes Jensen & Mike, le dan las gracias por la gran oportunidad de estar aquí. Y yo siempre algo he dicho para la juventud, segan sus sueños y no permitan que nadie se los opaque, porque si Jensen & Mike hoy aquí lucharon contra la última área para llevarlo donde estamos, usted también lo puede hacer. Y gente, que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Gracias muchachos y los esperamos a la noche. Gracias a ti, gracias a ti.